Ay, dame la una fortuna, dame las dos, reloj, dame las tres, coge y dame las cuatro, una más. Dame la una fortuna, dame las dos, reloj, dame las tres, coge y dame las cuatro, una más. Ay, dame la una, ay, dame las dos, ay, dame las tres, ay, dame las cuatro, una más. Dame la una fortuna, dame las dos, reloj, dame las tres, coge y dame las cuatro, una más. y no se crece en el pecho que el amor no va a levantarse pares a la cintena cuando le va a cantar, dame la una, por qué dame la dos, dame la tres, dame la cuatro, dame la una, por qué dame la dos, dame la tres, dame la cuatro, dame la two, dame la tres, dame la seis, dame la tres, dame la tres, dame la tres, dame la dos. Y que el amor no va a levantarse pares a la cintena cuando el amor no va a levantarse pares a la cintena cuando La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Gracias.